Lamentablemente con el tema de la pandemia han cambiado todas las cosas, así que bueno. Pero bueno, hemos decidido anotarnos en el campeonato latinoamericano Universal Dance, que es el mundial universal de la danza, que participa Cancún, participa Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Es uno de los torneos más grandes, así que la verdad que bueno, nos hemos anotado porque justo en la fecha es a fin de año, competimos el 6 de diciembre y es como que nos da más tiempo para hacer los trajes y podamos preparar un poco mejor, porque son muy altos los niveles y a mí lo que importa, yo ya hablé con las niñas, que es muy difícil sacar los premios más altos porque son niveles que ya vienen con mucha base de danza y eso, pero está bueno porque ya se conocen, se van a conocer virtualmente, el año que viene van a poder viajar, esto se hace en Córdoba Capital, donde después van a poder tomar clases con los mejores profesores, y hay jurados de todo el mundo, así que es importante para ellas esto. Y también supongo que el hecho, el solo hecho de participar también las estimula, estamos hablando de un año, yo no me atrevería a decir un año perdido, pero es un año que ha sido distinto, donde las clases no han podido llevar con normalidad. Y no, no podemos hacer, o sea, tengo que trabajar con un grupito un día, con otro grupito otro día, después irnos a un lugar abierto para podernos juntar y armar la coreografía, porque son 45 niñas donde van a ir todas, vamos a filmar todas, me entendés, la competencia. Es re difícil organizarnos, pero bueno, espero lograrlo mejor. Bueno, seguramente el día 24 grabamos en la Sociedad Italiana, donde nos han seguido el lugar para poder grabar con las niñas. Mandamos ese video, de la cual ellas después, el 6 de abril, por vivo, por Zoom, a nosotros lamentablemente, digo, porque nos tocó competir contra las más chiquititas, contra Brasil, y las más grandes, contra México, que son niveles muy altos, pero bueno, lo vamos a intentar, por supuesto. El año pasado, para esta fecha, te estabas preparando para lo que resultó un mega evento, un encuentro de danza. Sí, mi primer festival dance, sí. Fue increíble, también haciendo las inmediaciones de la Sociedad Italiana, ¿verdad? La Sociedad Italiana, sí, que siempre les agradezco, porque son muy solidarios conmigo y con todo mi grupo de alumnos. Y también tengo que agradecer mucho, porque es muy difícil armar los mix, es muy caro, es muy caro si tengo que sacar un mix en Córdoba o Río Cuarto, que le doy muchas gracias a Odelis, a Cristian, que la verdad que me ha hecho unos mix tremendos, tremendos, para que las niñas brillen. Así que tengo que dar muchas gracias a la productora de ellos también. Yo creo que esto, en algún momento, vamos a poderlo hacer el segundo, así que nos vamos a estar preparando para ese día. Tengo que agradecer muchísimo el apoyo de ellas, porque sin ellas no se podría hacer nada, porque hoy, económicamente, nos estamos pasando por un buen momento y, bueno, lo que les pido, ellas tratan de hacerlo. Como es un torneo que nos dijo que sí, muy contra la fecha, porque con el tema de la pandemia, algunas escuelas no se pueden juntar, tienen que hacerlo en la casa individual, es muy difícil. Y, bueno, gracias a Dios acá nos podemos juntar y armarlo, pero, bueno, hay otros lugares que no. Otra de las cosas para destacar es, más allá de que la experiencia suma y demás, el hecho de que alguien reconozca tu sacrificio, tu esfuerzo, tu trabajo, es también un mimo que ayuda y muchísimo para seguir trabajando, ¿no? Sí, sí. La verdad que las niñas, a pesar de este año, se anotó que no estaban bien, que se extrañaban entre ellas, de eso, se anotó al principio, sí, mucho, mucho. Estaban como estresadas, ¿viste? Por ahí nos tuvimos uno aislamiento, dos aislamientos, entonces, como que todo eso se va, es complicado, pero, bueno, lo estamos logrando. Ya van a ver, seguramente van a estar los canales para que la gente las puedan ver, grabar, lamentablemente los padres no pueden verlo, la van a ver en vivo el día de la competencia, porque va a ser por YouTube, así que, bueno. ¿Cuándo van a estar grabando y cuándo tiene que estar ya el material listo para enviar? El 24 grabamos y el 4 de diciembre ya nos estarían llamando porque el 6 de diciembre competimos en vivo contra Brasil y México. Y, bueno, así la gente se puede unir al canal y poder ovacionar a las nenas, aplaudirlas, porque también podemos ganar a través de todos los aplausos, los gritos, la emoción de los padres. Esa votación del público. Votación del público, sí. Sí, sí, sí.